Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, agradecerle al ayuntamiento encabezado por el ingeniero Roberto Mejía, que siempre nos ha brindado todas las facilidades y nos ha permitido trabajar en colaboración y además con mucha preocupación de que todas las personas estén dentro de los programas sociales. Agradecerle por medio de su conducto directora y regidor al ayuntamiento, en especial al ingeniero Roberto, por su preocupación para poder llevar a cabo estos servicios. Decirles a todos los hoy beneficiarios del programa 68 y más, ahora pensión para el bienestar de los adultos mayores, pues que una vez más estamos aquí cumpliendo el compromiso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien es prioridad en este gobierno la atención a los adultos mayores. El licenciado nos ha dado indicaciones muy precisas de que no se les tarde su pensión bimestral, que sea el doble, como ya lo habíamos venido manejando. Recordarles que este es un programa ajeno a cualquier partido político y que les pedimos mucho a ustedes que nos apoyen a seguir cuidando estos programas. ¿Cómo? Pues no permitiendo que se contaminen. ¿Cómo se contaminan? Pues cuando les empiezan a pedir moches o les empiezan a pedir alguna situación. Porque ustedes reciban su beneficio quienes tienen 65, 66, 67 años y que ya recibían el beneficio automáticamente pasaron. Pero todo adulto mayor que tenga 68 años y más, automáticamente va a pasar ya y estamos haciendo operativos para que ya tengan todos su pensión universal. O sea, ya no es de que se los quito, de que se los pongo. Ya a partir de 68 años todos entran. Los que ya recibían de 65, 66, 67 continúan igual, nada más las nuevas inscripciones son a partir de 68 años. Pedirles que nos ayuden mucho en esa situación, que nadie, nadie los pueda amenazar con que si no vienen, que si no hacen, no se les va a entregar su pensión. ¿Qué pasa si en esta ocasión no pueden acudir? Se les guarda y en la siguiente se les entrega. Pero ya no hay ese miedo de que se les van a quitar nada. Ya es un programa federal, es un programa que está legislándose para que sea ley y ahora sí, mientras estemos en el gobierno, nadie les va a quitar su pensión. ¿Por qué? Porque ustedes ya dieron mucho a este país, han trabajado, se han partido la espalda trabajando por este país y ahora nos toca a nosotros reconocerles. Este apoyo es para que ustedes vivan de manera más digna, que se apoyen de alguna manera a que tengan una mejor calidad de vida. ¿Sí? No es para que se les regalen a los hijos, a los nietos o que el hijo o el nieto vaya y les quiten la pensión o cualquier cosa. Si ustedes tienen algún tipo de problemas de ese índole, acérquense a nosotros. ¿Sí? Nosotros les vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque ahora nos ha quedado claro, por la encomienda del licenciado Andrés Manuel, que el que paga, manda. Y ustedes son los que pagan sus impuestos y nosotros trabajamos para ustedes. Ahora, nuestra cara ante ustedes tiene que ser de amabilidad, de atención. Todo lo que ustedes necesiten, tenemos que atenderlos con el mayor gusto de poder servir a nuestro pueblo. Al interior de esta Secretaría del Bienestar tenemos los servidores de la Nación, que ustedes los han de conocer, son los de los mentados chalequitos. Estos personajes o estos compañeros están aquí y están en cada municipio para ayudarlos a ustedes, para servirles.